Hola, soy José Ramón de Viña, soy José Ramón de Viña Águila, aquí está mandando un video con luz ultravioleta, también me voy tirando aquí en mi cara, que se ve aquí en luz ultravioleta, negra, oscura, 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 oscura. Oscura, 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 oscura. Oscura, ascura, es� spell水, i don't know you're recording the ultra blinded eye black ultra blinded eye and she can just see what i mean i'm on my face on my face oh man i don't know what i can i think i had hmm it will let her it will let her it will let her it will let her Ahora lo puedes Yo estoy en la sala llenada No quiero pasar No quiero pasar ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 Gracias.